Todos esos otros peces que nos gusta tanto comer, la cojinova, la corvina, el bonito, el jurel, la caballa, todos esos peces se alimentan de anchoveta. Si no hay anchoveta, no hay esos otros. Entonces, ¿de dónde queda nuestra gastronomía? Tenemos una enorme productividad de anchoveta. Y esa anchoveta la estamos extrayendo en su mayoría para producir harina y aceite de pescado para los mercados de exportación, para la producción industrial de animales, ya sean salmones, ya sean vacas, ya sean chanchos o pollos en todas partes del mundo. Y hasta hace muy poco se consumía muy poco acá en el Perú. Lo que hemos estado trabajando desde hace unos años es para recuperar a la anchoveta para la alimentación del Perú y del mundo. Comenzamos en el año 2006 trabajando con Gastón Acurio y Apega, promocionando lo que entonces comenzamos a llamar la Semana de la Anchoveta. ¡Mmm! ¡Muy bueno, señoras! Se va a ganar, creo. ¡Quidadito! ¡Ah, su madre! Ustedes le han puesto, ¿no? Así no vale, ¿ah? Las maravillas que se pueden hacer con muy poco dinero, platos muy exquisitos, así como se puede hacer algo con pejerree, con corvina, con lenguado, igualito se puede hacer con la anchoveta y que haga aún más rico, porque la anchoveta es más sabrosa porque tiene más grasita. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es llevar a la pesquería de la anchoveta en el Perú a una certificación. Es más, la Sociedad Nacional de Pesquería ha decidido entrar en los mercados globales e intentar obtener la certificación de una certificadora que se llama el Marine Stewardship Council o MSC. y esta certificadora exige unos estándares muy altos, muy bien definidos, que promueven que la pesquería maneje bien a la especie misma, a la anchoveta, pero al mismo tiempo no tenga un impacto sobre el ecosistema y que los sistemas de manejo, ya sea la legislación, los sistemas de observación, de control y vigilancia estén de acuerdo a lo que se dice que se está haciendo en el manejo del recurso y del ecosistema. Si es que llegáramos a pasar esta certificación estaríamos extraordinariamente bien y podríamos llegar a tener la pesquería sostenible más grande del mundo. Entonces es un objetivo muy importante el que se ha planteado la Sociedad Nacional de Pesquería y lo que hemos hecho nosotros como centro es presentar un reporte donde se analiza la legislación pesquera peruana y se ve qué es lo que le falta con recomendaciones para modificarla para alcanzar esta certificación. Es importante que este recurso sea disponible también para el mundo. Es una cantidad enorme de pescado, casi 10% de las capturas globales pesqueras marinas que es esta una sola especie, la anchoveta. La pesca de anchoveta es ese volumen enorme de pesca y se está usando exclusivamente para alimentar animales. Cosa que no está mal, pero es mejor usarla para alimentar gente. La legislación no tiene un reglamento que diga que se va a manejar la anchoveta con esta forma, con estas reglas, se va a extraer hasta este porcentaje. Entonces lo que estamos buscando nosotros es que hayan reglas claras, reglamentos claros, principios muy bien descritos en la legislación peruana que diga que no se va a extraer más de tal porcentaje, se va a respetar tal criterio, se van a tener consideraciones ecosistémicas para esto, se va a dejar en el mar tal porcentaje de la biomasa. O sea que todo esté escrito explícitamente de tal forma que quien venga a la siguiente vuelta no lo pueda cambiar. Es muy difícil como investigador hacer un seguimiento a la pesquería porque además toda esta información está cerrada al público. Si yo como investigadora, hay un sitio en la página web del ministerio que te dice inscríbase para acceder a esta información y yo mando mi solicitud, me dicen no porque usted no ha tenido un trámite con el ministerio anteriormente. Entonces bajo ese criterio es bien difícil acceder a la información porque si uno no ha accedido a la información antes no la puede acceder después y a pesar de que tenemos firmado un convenio con el ministerio la información ahí sigue bien guardada, gracias. Entonces nos vienen con que tenemos que tener reglas claras y tiene que haber un protocolo y no sé qué y no sé cuánto pero sabemos claramente que a nadie le conviene en este momento que nosotros miremos mucho porque saltan a la luz todo este tipo de problemas que en ese momento no se quiere que salten. La voluntad que ha mostrado la sociedad de pesquería de querer certificarse es importantísima y creo yo que sí se puede hacer pero siempre y cuando lo que queda de este gobierno y el gobierno que viene se pongan las filas y de verdad hagan las reformas que tienen que hacer y abran la transparencia de la información y modifiquen las leyes como se tienen que modificar para poderle dar una capacidad real de control al Estado y además independizar un poco las decisiones de manejo porque en ese momento quien extrae es quien decide cuánto se debe sacar y eso debería ser una decisión técnica independiente y no debería ser que el IMARP está al servicio de la industria extractiva. Los mercados globales hoy en día cada vez más están exigiendo esta certificación las grandes cadenas de tiendas en Estados Unidos Walmart, Texco, Cefoe todas ellas ahorita están publicadas a nivel mundial que ellos no van a vender pescado que no esté certificado con el MSC específicamente con esta certificadora las que venden alimento animal inclusive también están diciendo los peces que nosotros utilizamos para producir nuestros piensos están certificados por el MSC Sodexo que es la gran empresa que provee alimentos a las cadenas de hoteles los peces a los a los a los a las aerolíneas etcétera también han dicho todos nuestros peces van a estar certificados por el MSC los compradores de aceite de pescado ahora que las pastillas de pescado de aceite de pescado que son tan buscadas para el tema de salud humana también todos los peces que nosotros usemos tienen que estar certificados por el MSC entonces si nosotros no nos certificamos por el MSC va a llegar un momento pronto en que se nos cierran un montón de puertas por no estar certificados porque no podemos demostrar que estamos haciendo bien las cosas y no es que nos certifique cualquiera tiene que certificarnos estos señores del MSC y no es fácil no es una certificación que sea fácil pero si la obtenemos no solamente nos mantenemos en el mercado pero además podemos tener el orgullo de decir que somos la pesquería sostenible más grande del mundo ¡Suscríbete al canal!